¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien ¿Te gusta el vídeo de hoy? Me encanta Particularmente Como todos Como todos Vamos a hablar del plan que tienen los Ángeles Clippers Os preguntaréis por qué hablamos de la posibilidad de Kevin Durant y Kawhi Leonard juntándose en los Clippers Porque habrán visto la miniatura, claro Habrán visto la miniatura y dirán, ¿qué es esto? Pues es un artículo de Brian Winhorst, un periodista muy reputado de SPN Que ha contado los planes que tienen los Clippers para reclutar a estos dos grandes jugadores Y hemos decidido adentrarnos en este tema, ponerle un poquito de contexto y ver si es posible o no Y dar nuestra opinión al respecto Mojarnos también, que sabemos que les gusta Qué largo va a ser este año, qué cantidad de jugadores hay saliendo a la agencia libre Muchos equipos con dinero Lo vamos a pasar muy bien este veranito Primero recordamos que os podéis suscribir ahí abajo y vamos a empezar ya con este vídeo Y lo primero es ver el sueño que tienen los Clippers Que es que estos dos grandes jugadores estén en su equipo la temporada que viene Kevin Durant y Kawhi Leonard con esa bonita camiseta de los Clippers Bonita, a mí me gusta esa camiseta de los Clippers Evidentemente es un sueño que tendría todo el mundo No son tontos Claro, no es un sueño que solo tengan los Clippers Lo tienen media liga, el sueño Pero bueno, claro, Kawhi Leonard, Kevin Durant en el mismo equipo suena fantástico Y lo que nos preguntamos nosotros, lo primero que nos vamos a preguntar en este vídeo es Si es posible, si los Clippers tienen, económicamente Suficiente espacio como para tener a los dos jugadores Exactamente, y ahí estáis viendo que si esta es su situación económica para el verano de 2019 Tienen un espacio máximo de 60 millones Que es de los mejores de toda la NBA Es una barbaridad Y un espacio mínimo de 48 millones Hay una pequeña variación ahí porque hay una opción de equipo que tienen con Avery Bradley Tendrán que decidir si quieren quedárselo un año más o no Eso es, tienen 60 millones, podrían tener 60 millones que sería espacio para dos máximos A traer a dos grandes estrellas de la NBA Con lo cual en principio encajaría Kevin Durant, Kawhi Leonard ¿Por qué tienen tanto dinero libre Los Ángeles Clippers este verano? Pues por dos cosas, lo primero porque tienen contratos muy baratos en plantilla Es decir, ciertos novatos, después Lou Williams, Harrell Que son contratos muy baratos, os dejamos el vídeo de Gangas de ayer Sí, hablamos ayer de esto Los dos estaban dentro de ese vídeo Y también porque 7-8 jugadores de los que están actualmente en plantilla Terminan contrato este verano Jugadores tan importantes como Tobias Harris, por ejemplo Luego habría que rehacer el equipo alrededor de las dos estrellas Pero espacio van a tener Se lo han montado muy bien en estos últimos años Vamos a ver primero cómo han llegado hasta esta situación Porque hasta hace nada estaban pagando un dineral a Chris Paul, a Blake Griffin, a DeAndre Jordan ¿Cómo han llegado hasta aquí? Pues tomando una serie de decisiones clave La primera, romper con el proyecto anterior Dirías que le han dado la vuelta a la tortilla Le han dado la vuelta a la tortilla Chris Paul, Blake Griffin y DeAndre Jordan se fueron por donde vinieron Proyecto que fracasó por sus malos resultados en playoff Exactamente Y las piezas que han venido Por ejemplo, Tobias Harris que venió del traspaso de Griffin Han ayudado a que el equipo siga compitiendo Y estando con mucha flexibilidad salarial Importantísimo esto para atraer estrellas también Siguen compitiendo, siguen peleando por playoff Exactamente Y dos cosas más importantes La primera, que Doc Rivers ahora se está dedicando solo a entrenar Y ya veis los buenos resultados que le está dando al equipo Ahora mismo es uno de los candidatos al entrenador del año Y antes, también Doc Rivers se encargaba de las operations Estaba en los despachos gestionando la dirección de la franquicia Y Steve Ballmer, que es el dueño En un momento dado dijo A ver, aquí hay que separar cosas Tú dedícate solo a entrenar Y yo voy a coger a otra persona que se encargue de los despachos Y podríamos decir que desde entonces Les va mucho mejor a nivel baloncestístico Y les va mucho mejor a nivel operations Efectivamente También Hay otra cosa importante Claro, hay otra cosa importante que os hemos puesto ahí en el gráfico Que fue la incorporación de Jerry West El logo de la NBA Que llegaba procedente de los Warriors Y ahora se ocupa como asesor En los Clippers De intentar reclutar agentes libres Con lo cual podría ser también una persona importante Es muy importante Si te llama el logo por teléfono Tú el teléfono se lo coges Claro Por lo menos se lo coge Luego ya a ver que te cuenta Pero si te llama el logo se lo coges Vista la situación en la que están los Ángeles Clippers Vamos a ver ahora cuál es ese plan del que habla este periodista Que empieza por querer fichar a dos jugadores con contratos máximos Ya hemos visto que tienen el espacio Exactamente A dos estrellas de la NBA Y sus objetivos principales son Kawai Leonard Y Kevin Dura Que pinta fantástico Pinta fantástico A nivel sueño Claro Pues es una maravilla Y la idea después es Ya sabéis completar la plantilla Como con jugadores veteranos Con especialistas Es la fórmula que se está haciendo ahora en la NBA Para crear superequipos Eso es Muchos contratos rookies Como tienen ahora dos Clippers Veteranos que lleguen por el mínimo Y de alguna forma Darle Forma Forma Darle forma también Darle contorno a esa plantilla Que liderarían las dos estrellas que lleguen Exactamente Diréis Bueno esto suena genial Sobre el papel O sea esto es un plan Que pueden tener los Clippers Que pueden tener los Hawks Que pueden tener los Kings Que puede tener todo el mundo Pero vamos a adentrarnos un poco más En ese plan ¿Cuáles son las claves de este plan? ¿Qué sabemos de él? Pues que salarialmente están preparados Ya lo hemos hablado Ya lo hemos visto En segundo lugar Deportivamente también Porque es un equipo Que a pesar de poder considerar Que está en una etapa de reconstrucción Están compitiendo Porque tienen jugadores Que están funcionando muy bien Importantísimo esto Están haciendo un seguimiento tipo college Que esto explícaselo Esto ahora lo hablamos Ahora lo hablamos Si si Y luego incorporaciones de Jerry West Lee Jenkins Que es un periodista Que se lleva muy bien Con las grandes estrellas de la liga Y viene muy bien tenerlo Eso es En tu equipo Y la ciudad de Los Ángeles Siempre es importantísimo Que estés en una ciudad grande Para atraer a grandes estrellas Ha pasado con LeBron James En los Lakers Es verdad que los Clippers Siguen siendo la segunda franquicia De Los Ángeles Pero no dejan de estar en Los Ángeles No y seguramente Es como sabéis todos El mercado más grande De la NBA El mercado que más atrae A las estrellas de la NBA El tema del seguimiento tipo college Eso es Es interesante Es muy interesante Porque cuenta Winhors Que tanto para Kawhi Como para Durant Los Clippers Han mandado a gente de su gerencia A hojeadores A hojeadores de su gerencia A los pabellones En los que están jugando Tanto Warriors como Raptors En el 75% de las veces Les están siguiendo muchísimo Y además Con gente importante Esa gerencia Para que se sepa Para que el entorno de jugadores El equipo rival Sepa Que están allí Que están presentes Y que van a por ellos Que Durant cuando se vuelva a los vestuarios Llega a su agente y le diga Oye ya han venido a verte los Clippers Han venido Otra vez Exactamente Ya vinieron la semana pasada Y ayer O sea y mañana vienen otra vez Exactamente Se han pillado un hotel aquí En la ciudad para verte Es tremendo esto Parece que les están dando Muchísima importancia A estos dos grandes jugadores Y además tienen una baza más Que a mi me parece importantísima Y que es curiosa Que seguramente no sabrá la gente Exactamente Y es que los Clippers Quieren dar un paso más allá Convertirse en una franquicia única Separarse del todo de los Lakers Y tener su propia casa Quieren montar un nuevo pabellón Se llamaría el Clippers Arena No se han matado con el nombre Pero a mi a nivel idea Para reclutar a jugadores Me parece espectacular Tu coges a Kevin Durant Y le dices Fíjate si vamos en serio Que nos vamos a separar Del todo ya de los Lakers Vamos a tener nuestro propio pabellón En Los Ángeles Somos un equipo importante Ya está bien de ser El segundo equipo de Los Ángeles Ya está bien de ser El segundo equipo del Staple Se lo quieren llevar a Inglewood Que ya sabéis Que era hasta hace 20 años La casa de Los Ángeles Lakers Que llegaban al Staple En el 99 Hasta entonces era el Fórum De Inglewood Y allí quieren volver los Clippers Quieren volver a llevar a Inglewood El baloncesto novia Es como darle un golpecito A los Lakers Antes jugabais ahí en el Fórum Pues ahora mira Ahora juego yo Ahora jugamos nosotros Exactamente Esta es la situación De este rumor Que os hemos contado Pero ahora queremos hablar De la otra parte De los jugadores En que situación está Kawhi En que situación está Durant Que es igual de importante Que es igual de importante Y vamos a empezar ya Con Kawhi Leonard Jugador de Toronto Raptors Mejor equipo NBA Tiene una Player Option Para este verano Que si rechaza Será agente libre Eso es Pero que pasa aquí Que Toronto es el equipo Que más dinero le puede ofrecer Le puede ofrecer 190 millones En 5 temporadas Y otros equipos Los Clippers entre ellos Claro El resto de equipos De la NBA Le podrían ofrecer Como máximo 4 temporadas Con 141 millones Con lo cual ahí En Canadá cuentan Con una ventaja competitiva Que yo diría que es importante Aquí hay dos conceptos Bastante clave Y bastante negativos Para el sueño De los Clippers Exactamente El primero es que Toronto ahora mismo Es el mejor equipo De la NBA Está funcionando muy bien Claro Está funcionando todo bien No solo Kawhi A Kawhi le han dado Las llaves de la franquicia Pero además Todo lo que tiene alrededor Está funcionando de 10 Y el segundo Es que además de todo esto Toronto le puede dar 50 millones de dólares más A Kawhi Que cualquier otro equipo De la NBA Así que mucho van a tener Que trabajar Los Clippers En el Recruiting Para que Kawhi Decida salir de Toronto Muchas llamadas Va a tener que hacer el logo Muchas llamadas A Kawhi Leonard Y en el otro lado Kevin Durant Ya sabéis que está en los Warriors Está estupendo Ganando anillos Se lo pasa bien Ahí en Oakland Pero hay cositas Tiene una player option También para el próximo año Puede ser agente libre Este verano Pero aquí yo veo Dos cosas Hay dos vías Hay dos vías Querer ganar por su cuenta O querer seguir Haciendo historia En Golden State Warriors No sabemos lo que quiere Kevin Durant Sabemos que ha habido problemas En los últimos meses Con sus compañeros No sabemos cómo se ha resuelto eso Pero si Kevin Durant Decide ganar por su propia cuenta A lo mejor Pues esto podría ser Un buen destino Ya sabéis que Durant No ha dicho todavía Públicamente Que quiera seguir En Golden State Warriors Que eso ha generado De todo dentro de ese vestuario Está juguetón Aquella bronca con Draymond Grimm Bueno sabéis todos Más o menos Cómo está la situación Entonces la pregunta es clara No sabemos si querrá seguir En Golden State Warriors Que sabéis que además Se muevan a San Francisco Hay un pitote montado tremendo O si querrá salir de allí Para demostrar Que puede ganar el solo Que puede ganar por su cuenta Lejos de la sombra De Stephen Curry De estos Golden State Warriors Luego os daremos Nuestra opinión Lo que pensamos de esto Pero primero Vamos a ver Que no solo los Clippers Tienen intención de firmar A estas dos grandes estrellas Y a otras muchas Vamos a ver quiénes son El resto de los equipos Que sueñan Hay muchos equipos Que también tienen sueños Y mucho dinero Los Brooklyn Nets Los Pacers Los Mavericks Los Bulls Los Lakers Los Knicks Los Hawks Los Kings Esos son los equipos Que más espacio salarial Van a tener Este próximo verano Y que también van a estar Al acecho De estas estrellas Y de otras muchas Y equipos muy importantes Además proyectos muy importantes No hemos puesto a los Sixers Además que por ejemplo No van a tener para dos Pero seguramente Si tengan para ir a por una Jimmy Butler ya sabéis Que podría renovar Están los Knicks Que es un equipo Que a nivel Pabellón A nivel ciudad A nivel mercado Sigue siendo muy importante En la liga Están los Lakers Que tienen a Lebron Y van a tener espacio Para ir a por una estrella O sea que van a tener Competencia dura Los Ángeles Clippers Pero es que todos estos equipos Se van a pelear Por Kawhi Por Durant Pero también Por Kyrie Irving Por Jimmy Butler Por Clay Thompson Por Kemba Walker Por Margasol Por Al Horford Por TheAndre Jordan Por TheMarcus Kosis Por Zingis Por Goran Dragic Todos esos jugadores Pueden salir al mercado Este verano Y nos vamos a volver Todos locos Nos va a explotar la cabeza Este verano Vamos a hacer 300 millones de vídeos Sobre la Agencia Libre Ya lo sabéis Como hicimos el año pasado Así que ya hablaremos De todo esto cuando llegue Pero de momento Ya sabéis El plan que tienen los Clippers El sueño que tienen Que no son el único equipo Que sueña con este tipo de cosas Eso es Y que además Hay muchísimos jugadores Que saldrán a la Agencia Libre Ahora vamos a dar Nuestra opinión sobre el tema Sí Vamos a meter este gráfico Que pone ¿Qué pensamos nosotros? Sí, la verdad es que Que te lo podía haber dicho De viva voz Es un gráfico poco currado Pero lo he metido Vale, claro A mí me parece bien Y aquí lo que vamos a hacer Es contarnos Cómo vemos esto nosotros Que yo Si soy completamente sincero Aquí en situación de confianza Claro, o sea Aquí estamos hablando Con nuestra familia Yo lo veo muy complicado Este tema Porque al final Los Clippers Yo les sigo viendo Como un equipo segundón Me da la sensación De que Kawhi En Toronto está muy cómodo Tiene una situación muy favorable Y le pueden ofrecer más pasta Y Kevin durante los Warriors Yo creo que va a querer Seguir ganando Y en caso de que salga Le veo yendo antes A otros destinos Que a Los Ángeles Yo sobre todo me pasa eso Con Kawhi es que creo Que a él le da un poco igual El tema mercado O sea, él jugaba en San Antonio Él quiere ganar Que ya sabéis Que tampoco es un mercado grande Ahora se va a Toronto Que es un mercado más grande Que San Antonio Aunque no sea de los más grandes De la liga Yo creo que eso le da un poco igual A Kawhi O sea, que no va a decidir En función del destino A pesar de que él es de Los Ángeles A pesar de que él es de Los Ángeles Sino que allí tiene una buena situación Está ganando Pues seguramente quiera seguir Y más si le pueden ofrecer más dinero Y el tema de Durán Es exactamente lo que decía José Seguramente si quiere salir Hay otros destinos Que le podrían hacer más Más gracia Más gracia, ¿no? Sí O sea, Nueva York Los Ángeles Los Lakers Contándoos vosotros Cómo lo veis Si creéis que estos dos Se pueden juntar Yo he leído antes artículos He estado viendo vídeos Hay mucha gente que dice Que si van Tendrían que ir los dos Claro Esa es otra Esto es muy importante Por eso es muy importante Que tengan espacio para dos máximos Los triples Porque las estrellas Ya sabéis que van de la mano Últimamente Quieren super equipos Se llama Jerry West a Durán Y le dice Oye, yo ya tengo enganchado Por aquí a Kawhi Leonard Te quieres venir tú también Te imaginas la llamada En plan Oye, Durán Que me ha dicho Kawhi Que se viene si tú vienes Oye, Kawhi Que me ha dicho Durán Jerry West Un tío de 70 y tantos años Al teléfono ahí Liándosela a los dos Exactamente Hasta aquí llega este vídeo, chicos Nos ha gustado repasar esta situación Vamos a estar escuchando rumores Durante toda la temporada Porque fijaos todos los nombres Que están sobre la mesa Os los vamos a ir contando Debatiendo sobre las posibilidades Que hay Porque es muy interesante este año Y explicándolos Además Que siempre está bien ponerles Un poco de contexto Para que entendamos de verdad Cómo funciona la NBA Hasta mañana, chicos